El Evangelio de San Juan Del Evangelio de San Juan capítulo 4 de los versículos 43 a 54 Después de pasar dos días sin Samaría, salió Jesús para Galilea. Jesús mismo había dicho que un profeta se queda sin honores en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, lo recibieron bien los galileos, pues habían visto todo lo que él hizo durante la fiesta en Jerusalén, ya que ellos también habían ido a la fiesta. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír decir que Jesús había ido de Judea a Galilea, se fue a verlo y le pidió que bajara allá y curara a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no ven milagros y prodigios, no creerán jamás. El funcionario le insistió, Señor, baja antes de que se muera mi niño. Jesús le contestó, regresa, tu hijo está vivo. Creyó el hombre lo que le dijo Jesús y regresó a su casa. Iba ya bajando a Cafarnaún cuando salieron a encontrarlo los criados y le dijeron que su hijo estaba vivo. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría y le contestaron, ayer, a eso de la una de la tarde, le pasó la fiebre. El padre se dio cuenta de que a esa hora le había dicho Jesús que su hijo estaba vivo y creyó él con todo lo de su casa. Esta fue la segunda obra reveladora de Jesús y la realizó cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera recalcar para nuestra vida dos cosas de este Evangelio. La primera es la intercesión. Este hombre va a interceder por su hijo. Intercede ante el Señor por su hijo. La pregunta es, ¿tú oras por tus hijos? ¿Intercedes por ellos? ¿Los entregas en manos de Dios? Antes de regañarlos, corregirlos, los presentas al Señor. ¿Intercedes por ellos? Tú, papá y mamá, eres intercesor e intercesora por tu hogar, por tus hijos. Que lo hagas con gusto. Y entonces sí podrás escuchar aquella palabra, tu hijo vive, tu hija vive, porque yo soy la vida, porque yo me acerco y doy la vida. Más aún, no tengo necesidad de bajar hasta la profundidad, sino que con mi deseo, con mi palabra, con mi poder de amor, doy la vida a quien se haya muerto, a quien se haya en peligro, a quien se haya en la oscuridad. Señor, concédenos ser intercesores, es decir, ser amantes de la oración. que la esposa y el esposo sepan postrarse junto a su lecho y orar intercediendo por su hogar y sus hijos. Que cada uno de nosotros sepa orar por sus amigos y amigas y así vayamos haciendo una vida más bella y mejor. Nos conceda el Señor ser intercesores constantes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.